La telemedicina es un modelo de atención médica que permite a los pacientes recibir servicios médicos, diagnósticos y tratamiento a través de los medios electrónicos. Los beneficios que Instasalud oferta a las empresas por su servicio de telemedicina son los siguientes. 1. Tangibilización del servicio mejorando la experiencia del usuario. 2. Apoyo al cuidado de la salud del trabajador. 3. Innovación del servicio. 4. Mitigación del riesgo de complicaciones del trabajador. 5. Evitar ausentismo laboral. 6. Cumplimiento de la norma de seguridad de salud ocupacional. Las empresas obtendrán atención médica ininterrumpida 24 horas los 365 días del año.